Y es que aunque tú ya me echaste del abandono Y aunque ya se han muerto mis ilusiones Y en vez de más decirte por justo el cono En mis sueños se colmó, en mis sueños se colmó De bendiciones Tu problema es saber nada que estaría Siento todo lo profundo de tu familia Y lloro, así que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Oye, contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el dolor Contigo me voy mi santa y aunque me cueste el dolor Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste el dolor Tú me voy mi santa y aunque me cueste el dolor Contigo me voy mi santa y aunque me cueste el dolor Contigo me voy mi santa y aunque me cueste el dolor Tú 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 me cueste el dolor Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Porque me pides un beso Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Si tú quieres que te olvides porque me pides un beso Porque me pides un beso Ya me estás volviendo loco, loquito de sufrimiento Ya me estás volviendo loco, loquito de sufrimiento Hay que tener como corazón, sabiendo como te quiero Me estás matando amor, me estás jugando con fuego Y siempre me quemo yo No se me despierto, soñando con tu mirada Soñando con tu mirada Por la noche me despierto, soñando con tu mirada El final ya me dio muerto sin pena la madrugada Tuvo la culpa aquel beso, tuvo la culpa aquel beso Que nunca debiste darme Este malito desecho, sin ganas de ver a nadie Enamorando en los ojos con tu hermanita fortuna Te mandé ahí tú solo, solito, solito, solo Con mi guitarra y la luna